Chueca es un barrio de Madrid donde vive gente muy variopinta. Como Leo y Rey, una pareja muy bien avenida. Calle hijo de puta, madrero, maricón, homófoba, ¿qué es eso? O Antonia, la madre de Rey que se ha mudado recientemente para estar más cerca de la pareja. Ya no hace falta que duermas en el sofá, ni en la cama con nosotros. Pero mira que hacerse marica pa' liarse con un profesor de autoscuela, hay que tener ganas. También podemos encontrar a Víctor, un atractivo agente inmobiliario con una misión. Me encantaría que Chueca fuera un paraíso de pisos reformados, jóvenes luminosos, minimalistas, de calles limpias. Y con grandes dotes de convicción. Le he puesto un vídeo explicativo, joder, es que no presta atención. Menos mal que la inspectora Mila y su hijo lo tienen todo controlado. Es evidente que ustedes son homosexuales, pero ¿pertenecen a algún grupo en concreto? Leathers, chasers, osos, alguna práctica atípica, lluvia dorada, por ejemplo. Luis, espérame en el coche, por favor. Pero mamá. ¿Al coche? Aquí huele a vieja. Yo, como mujer, que no soy lesbiana, os digo, Chueca es monísimo. ¿Te gustan las botas militares? Sí, encuentro que quedan bien con todo, ¿no? Me refiero a si te gusta chuparlas. ¿Qué le pongo? Nada, nada, gracias. No te jode la pija que me roba la fruta. Os voy a hacer un potaje que os vais a chupar los dedos. Que tú de chupar, sabes un rato.